Siempre he pensado que el amor me da la espalda De tus palabras hoy me han dado un abrazo No dirás nada porque no quiero escucharte Cuanto más alas más me duele el corazón Cada momento que siento tus brazos Que me desespero durante un mundo conmigo Hoy tengo miedo de que duermen todos tus labios Y ni a mi lado no le quieras regresar No puedes por mi alma no me digas que te vas Y cada vez que pasa yo te necesito más No te hagas así Solo piensa en ti No puedes por mi alma no me digas que te vas Y cada vez que pasa yo te necesito más No te hagas así Solo piensa en ti Tú no puedes vivir Y cada vez que te vas a ir 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 ¡Gracias!